de la empresa en el Green Power. Para instalar en nuestro estado más de medio millón de paneles solares. Prevé la Coparmex que ritmo de crecimiento económico de Tlaxcala, que fue el más importante del país en el primer trimestre de 2019, se mantendrá en lo que resta de este año. Refrenda la presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra Chávez, el compromiso de garantizar la salud de la población vulnerable al inaugurar el onceavo Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano. En los deportes, México suma un importante triunfo contra Argentina en fútbol varonil. Está más cerca de clasificar en la siguiente fase de los Juegos Panamericanos Lima 2019. En la información nacional, subastan 76 vehículos del Senado. Y en la información internacional, el ejército chino emite un video que es percibido como una amenaza en Hong Kong. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya es viernes. Gracias por cerrar con nosotros esta semana con mucha información. Si nos sigue a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calculalpan, La Señal de Tlaxcala Televisión, en Facebook, como siempre, Sistema de Noticias Tlaxcala, para recibir sus saludos y comentarios, los cuales siempre agradecemos. Estamos siempre pendientes de ellos para darlos a conocer aquí al aire. Y también lo invitamos a que nos siguen en la cuenta, arroba Tlaxcala ahora. Vamos a iniciar ya y le damos a conocer. Bueno, ya le hemos estado informando que el gobernador Marco Mena, a través de sus redes sociales, pues esto dio a conocer el impulso que da el gobierno del estado a la energía renovable aquí en la entidad. El gobernador Marco Mena destacó el impulso a la energía renovable en Tlaxcala. A través de su cuenta de Twitter, recordó que la empresa Enel Green Power instala en la entidad 560 mil paneles solares en el complejo Magdalena II, con una inversión de 150 millones de dólares. Lo anterior al citar un spot del World Economic Forum, publicado por la cuenta Antropoceno, en el que señala que México rompe récord de instalación de paneles solares con casi 20 mil en un solo día en una mega granja solar que proveerá de energía a 1.3 millones de hogares en Chihuahua. Así, en su cuenta de Twitter, el gobernador Mena escribió, impulso a la energía renovable de dólares en un área de 7.5 millones de metros cuadrados. Interesante spot de Arroba Wiff, citado por Arroba Antropoceno. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y bueno, precisamente la Coparmex en nuestro estado se congratuló de este crecimiento, el crecimiento económico que registra nuestro estado en el primer trimestre de 2019. El presidente de la Coparmex en Tlaxcala, Noé Altamirano Islas, calificó de positivo el crecimiento económico que registra la entidad y que, de acuerdo con el último reporte del indicador trimestral de la actividad económica estatal, fue el mayor del país durante el primer trimestre del presente año. Los datos que arrojen algunos organismos autónomos o que tienen esta tarea, en donde veamos que hay un crecimiento, esta variación que ha habido con respecto de un trimestre a otro es importante, siempre va a ser importante por el estado. Destacó la importancia de que los diferentes actores involucrados participen para que la entidad mantenga este ritmo de crecimiento. Por eso es que insisto que la coordinación entre los niveles de gobierno, el federal, estatal municipal, pues tiene que ir en ese sentido de atracción y retención de la inversión privada. Añadió que para los empresarios en Tlaxcala, la mejora regulatoria es un aspecto fundamental para alentar el crecimiento económico. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Vamos a la información nacional, se subastaron 76 vehículos del Senado. Al filo de las 11 horas de este jueves arrancó vía telefónica la primera subasta de 76 vehículos propiedad del Senado de la República, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se trata de 59 automóviles tipo sedán, en su mayoría de la marca Toyota, y 17 camionetas, entre ellas dos Suburban, que fueron utilizados por senadores y directivos de las pasadas legislaturas. Los automotores se instalaron en el sótano 2 del estacionamiento de la Plaza del Monumento a la Madre y en otro del Senado de la Calle Madrid, en la zona centro de esta capital del país. La exhibición de los vehículos se hizo de las 11 a las 15 horas, aunque la puja es en línea a las 24 horas del día. Durará 14 días y al término se darán a conocer los resultados de las ofertas realizadas. Siete de la mañana con 51 minutos, vamos a conocer el reporte vial y para esto nos enlazamos con José Antonio Lozada Torres, quien es subinspector de la Dirección de Vialidad y Tránsito de la Comisión Estatal de Seguridad. ¿Cómo estás, subinspector? Buenos días. Buen día, Carla. Muy gratos a tu auditorio de las noticias y al mismo tiempo informarles cómo se encuentran las principales vialidades en este momento. Sobre calle 20 Noviembre, para llegar a Avenida Guerrero, se encuentra con poca afluencia vehicular. En un lugar conocido como el Trebolito, la circulación se encuentra un poco cargada, donde ya se encuentra el personal de vialidad agilizando el tráfico y auxiliando el peatón. En Avenida Independencia, para llegar al primer cuadro de la ciudad, así como Avenida Juárez, se encontrarán con la circulación aceptable. En Avenida Revereña, así como Callería y Ortega, sin problemas de asentamiento. En este momento, para aquellos que circulan sobre la autopista Apisaco, Trascala y viceversa, la altura del molinito se encontrarán con un poco cargada la circulación sobre la vía principal y de igual forma sobre vías alternas. Se les recomienda a los conductores que en esta temporada de lluvias manejen con precaución, ya que los caminos y carreteras se vuelven mucho más peligrosos. Y por último, Carla, informa a todos los conductores que hoy como cada fin de semana en la capital del estado se aplicará el colímetro, por lo que se les recomienda que sí toman o manejen. Ese es nuestro reporte hoy día, Carla. Buen recordatorio. Subinspector, le agradecemos mucho esta información. Que tenga buen día. Buen día. Buen día. Y ya está listísima nuestra querida Aisled Lira con el reporte del tiempo para este viernes. ¿Cómo estás, Aisled? Buenos días. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Buenos días para todo el auditorio. Un viernes caluroso y se prevé para el fin de semana también altas temperaturas. Perfecto. Adelante con esto. Vamos con la información del clima al interior de nuestro país. Ya lo comentábamos. Hay una onda tropical. La número 24 estará ingresando las próximas horas en la península de Yucatán, ingresando también humedad y generando altas temperaturas. En el sureste mexicano y también, por supuesto, en el centro de nuestro país. Hay formación de canales de baja presión que estarán afectando y generando tormentas puntuales fuertes, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y también en Chiapas, en la península de Yucatán. Esta combinación de ingreso de calor con aire frío va a favorecer tormentas eléctricas con posibles granizadas en el norte de nuestro país. Hay un canal de baja presión que estará afectando principalmente en Baja California y en los estados de Sonora, Chihuahua, así como también en Nayarit, Colima, Jalisco. Y todo este ingreso de humedad estará favoreciendo potencial de tormentas fuertes con también probabilidad de granizadas para esta tarde. Y las próximas horas para el fin de semana se mantendrá un ambiente caluroso en gran parte del territorio que se combinará también con ingreso de humedad que va a favorecer también tormentas fuertes para el día domingo y mañana sábado. Hay que prevenirnos porque se prevén altas temperaturas. La Ciudad de México los próximos tres días registrará un ambiente cálido y estable, sin embargo, se mantiene el potencial de tormentas para el fin de semana. Hoy viernes, cielo soleado y despejado, temperatura máxima 24 grados centígrados, una mínima de 12 grados, cielo soleado y despejado, con tan solo un 20% de probabilidad de lluvia, principalmente al sur de la región. Mañana sábado y el fin de semana se prevé también un ambiente muy caluroso, máxima entre los 25 y los 24 grados centígrados. Recordemos que estamos a mitad del verano y se prevén sensaciones térmicas que puedan superar los 27 grados. Para el día domingo, nublados importantes con potencial de tormentas fuertes en la capital del país. Para el Estado de México se prevé el día de hoy un cielo parcialmente nublado. Para la tarde, la mañana y gran parte del mediodía, con un cielo soleado y despejado, incrementando los nublados. Para después de las 18 horas y 30% de probabilidad de lluvia máxima de 20 a 22 grados centígrados. Para sábado y domingo se mantendrá el termómetro en los 22 grados centígrados. Sin embargo, la sensación térmica puede ser superior a los 25 grados. Para el domingo, incrementando los nublados y también potencial de tormentas importantes. En el Estado de Hidalgo se mantiene un ambiente estable. La entidad registrará temperaturas que superen los 28 grados centígrados. Para la capital se registrará el día de hoy una máxima de 25 a 23 grados centígrados. Cielo soleado y despejado con 20% de probabilidad de lluvia. Un ambiente muy agradable para el día de hoy. En Hidalgo, sábado, se mantiene cielo soleado y despejado. Sin precipitaciones importantes. Para el día domingo, ya incrementando la nubosidad. Lo puedes ver en pantalla. Con tormentas fuertes por la tarde. En el Estado de Puebla, el día de hoy se registrará un cielo soleado y despejado la mayor parte del día. Incrementando la nubosidad después de las 17 horas. Con 30% de probabilidad de tormentas eléctricas. Con posible caída de granizo. Para sábado y domingo, se mantendrá el potencial de tormentas a lo largo del fin de semana. Con un ambiente muy caluroso por las mañanas. Principalmente al mediodía, rebasando los 25 grados. Con sensación térmica hasta de 28 grados. En nuestro Estado de Tlaxcala, este viernes tendremos una mañana con un cielo soleado y despejado. Tendremos una tarde muy calurosa, rebasando los 24 grados centígrados. Sensación térmica hasta de 28 grados para este mediodía. Hay que mantenernos muy bien hidratados. Incremento de nubosidad después de las 18 horas. Con 30% de probabilidad de tormentas eléctricas. Mañana sábado también hay probabilidad de precipitaciones. Para el día domingo, un cielo soleado y despejado. Pero también por la tarde hay que tomar precauciones. Porque se pudiera presentar chubascos de corta duración. Con actividad eléctrica y posibles granizadas. Mucho calor para este fin de semana, Carla. Muy bien, Aisle. Entonces, no guardar el paraguas. Pero tendremos mejores temperaturas por este frente frío que ya no está. Que estaba totalmente fuera de la temporada, ¿no? Así es. Este frente frío ya se disipa de nuestro territorio. Pero está afectando la entrada de la onda tropical número 24. Muy bien, muy pendientes. Gracias, Aisle. Y más adelante contigo. Regresamos más adelante. Muy buenos días. Gracias. Y vamos a conocer el mercado cambiario para este cierre de semana. Le informamos que el dólar, su precio el día de hoy, está la compra alrededor de los 18 pesos con 75 centavos a la venta. A los 19 pesos con 57 centavos. En tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio el día de hoy, alrededor de los 21 pesos con 43 centavos. Y a la venta en 21 pesos con 44 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este día. Y Pepe Hernández, el señor de los deportes, con nosotros ya cerrando la semana con muchísima información deportiva, Pepe. Efectivamente, mi querida Carlita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. También a nuestro auditorio que nos está siguiendo en Radio, Facebook y Televisión. Ya preparados en Ahora Deportes. Y sí, Carlita, pues ya estamos finalizando esta semana en cuanto a los espacios de Ahora Noticias se refiere. Informativos. Pero los deportes, ya sabes que no descansan. Sobre todo cuando se trata de fin de semana a partir de este viernes. Y por supuesto, lo que nos depara sábado y domingo. Así que estaremos muy pendientes de estas actividades. Por lo pronto, Carlita, pues siguen los buenos resultados en Lima 2019. Ayer, sobre todo en un deporte que creo que nos gusta muchísimo, en particular, el fútbol. Sí. Y tú lo sabes que nos abrió a muchas pasiones, sobre todo una selección que, por cierto, está dirigida por el Jimmy Lozano. Un viejo conocido de las Pumas, mi querida Carlita. Sí, la verdad es que sí fue un gran resultado. Cardiaco, ¿no, Pepe? Cardiaco porque efectivamente, Carlita, la selección mexicana, pues inclusive ya perdiendo. Luego empató y bueno, pues tuvieron que irse hasta la tanda de penales para que se impusieran ante Argentina por un marcador de 2 por 1. Con el resultado, la selección mexicana es líder del grupo A con 4 puntos y solamente está seguida del albiceleste con 3 unidades. Por otro lado, comentarte que bien fueron dos penales que estuvieron cobrados, que los estamos viendo en pantalla por parte de Francisco Venegas, al minuto 13. Y como bien mencionas, se fueron hasta el minuto 80 para que José Godínez anotara el gol que diera este resultado tan importante y positivo para la selección mexicana. Comentarte rápidamente que además, bueno, pues hubo una expulsión que fue Ismael Govea. Y bueno, los amenazados también por parte de la selección mexicana fueron José Hernández, Eri Cantú y Marcel Ruiz. Así que la selección mexicana, pues este fin de semana se va a disputar su pase a la fase final de este clasificatorio en Lima 2019 ante el equipo de Ecuador. Así que estemos muy pendientes, hay posibilidades. La selección mexicana se vio mucho mejor, sobre todo con una selección que es muy fuerte en categorías inferiores como lo es la de Argentina. Y bien, pues el Jimmy Lozano, así que pues echarle la mejor vibra. Así que la selección mexicana dando la campanada en estos Juegos de Lima 2019. Y no solo la selección mexicana, Pepe, hay que decirlo, el medallero en México está en segundo lugar. Ya nos tendrás el dato, si esto es común en estos Juegos Panamericanos, que México se encuentra en este lugar en el medallero de estos Juegos. Pero la verdad es que sí está haciendo un gran papel, ¿no? Un gran papel, Garnita, rápidamente contestarte que hay delegaciones muy fuertes, sobre todo que le prestan mucha atención a estos Juegos Panamericanos. Sobre todo porque se preparan un año antes para lo que es el Tokio 2020, se juegan muchos boletos inclusive también México. Y sí, no es común, regularmente la delegación mexicana llega a cerrar por ahí del cuarto, quinto lugar. Y la verdad es que eso parece muy bueno. Pero afortunadamente en esta ocasión las cosas se están haciendo bien. Tuvieron un arranque muy positivo, como no se había visto en otros años. Y esto ha servido para que se mantenga en el segundo lugar, atrás de quien es una gran potencia, los Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir pendientes. Gracias, Pepe. Buenos días, Carlita. Buen día. Vamos rapidísimo a la pausa. Antes agradecer a Antonio Ánimas que nos está, bueno, él nos está solicitando información, la vamos a tomar en cuenta. También Aroco Eli M. Muñoz nos deja un saludo, un feliz viernes para todo el equipo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe. Acompáñenos a la pausa y regresamos. No se vayan. Más adelante, participantes del taller de verano del Sistema Estatal DIF reciben la visita de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aprenden la importancia de la disciplina y el autocuidado. Ponga atención porque a partir de mañana sábado entrará en vigor en todo el país la unificación a 10 dígitos en la marcación telefónica para números fijos y celulares. En la sección Tlaxcala Extraordinario lo llevamos a Alzayanca para conocer más sobre el salterio, instrumento que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de dicho municipio. Ya estamos de regreso, son exactamente las 8 de la mañana con 4 minutos. Bueno, ayer inició en nuestro estado el onceavo Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano. Y ahí la presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez, refrendó el compromiso de garantizar la salud de la población vulnerable. La presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, refrendó el compromiso del gobierno del estado de continuar con el desarrollo de estrategias que garanticen la salud de la población en condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior al inaugurar el onceavo Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, AC, que se celebra en Tlaxcala del 1 al 3 de agosto. Acompañada por César de Jesús Santiago Landa, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, Sandra Chávez reconoció el trabajo de los especialistas voluntarios que participan en las jornadas de cirugía gratuitas que se realizan para mejorar la calidad de vida de pacientes con secuelas de padecimientos en las manos. En su mensaje dio a conocer que a la fecha se han realizado cuatro jornadas de cirugía extramuro de manos en beneficio de cientos de personas de Tlaxcala y de otras entidades de la zona centro del país. En el nombre de todas las personas que han sido beneficiadas con el trabajo que todos y cada uno de ustedes han venido a ofrecerles, pues yo les doy las gracias. Hemos tenido muchas personas beneficiadas gracias a esta cirugía de manos que hemos tenido ya en cuatro periodos distintos. Y lo más satisfactorio, quizá luego ustedes no lo vean porque vienen o pegan y se van. Pero nosotros nos quedamos con esa parte que es lo más emotivo y lo más emocionante cuando las personas vienen y nos dicen gracias. Ante médicos nacionales e internacionales, Chávez Ruelas agradeció la labor de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano para que pacientes en condiciones de vulnerabilidad accedan a tratamientos especializados y eleven sus niveles de bienestar. En su oportunidad, Víctor Aspeitea Peña, presidente del onceavo Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, destacó que con el respaldo del gobierno del estado se han realizado más de 300 procedimientos quirúrgicos para que pacientes recuperen la movilidad y funcionalidad de sus manos. A su vez, Alberto Jonquitud Falcón, secretario de Salud en el estado, explicó que la finalidad del Congreso es brindar las herramientas necesarias a médicos y especialistas para que ofrezcan un servicio de calidad a las familias, así como contribuir en su formación profesional, que debe ser permanente. Al evento asistieron César de Jesús Santiago Holanda, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, Jorge Negrete Corona, presidente electo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Enrique Desfacio Sánchez, presidente del Colegio de Ortopedia en Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Bueno, y a través de divertidas dinámicas, los participantes del Taller de Verano 2019 del Sistema Estatal DIV aprendieron sobre la importancia de la cultura de la autoprotección. Los participantes del Taller de Verano del Sistema Estatal DIV aprendieron este jueves la importancia de la disciplina, así como diversas medidas de seguridad, pues recibieron la visita de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Marco Domínguez Dorantes y Andy Sánchez Pérez estuvieron atentos a las recomendaciones que les hicieron el comandante Pepe y Elión Pixtli, botargas que amenizaron este día de aprendizaje. Bueno, lo que yo entendí es que, ¿cuáles son las reglas de la casa? Es, en la mañana, extender la cama, lavarse los dientes y todo lo que hacemos en toda la mañana. En la tarde, después de comer, recogemos la mesa. Nos recomendaron que no es bueno hablar con extraños porque tal vez nos podrían robar. Tenemos que tomar siempre medidas preventivas. Las niñas, niños y adolescentes que participan en este taller fueron nombrados policías honoríficos, por lo cual recibieron un distintivo con el escudo de la corporación. La banda de guerra fue otro de los atractivos para los menores, como Ricardo Muñoz Hernández. Lo que más me gustó fue ver cómo marchaban y que nos dejaron entrar al camión blindado y me gustó ver todo el camión. Además de bailar con las botargas, los menores conocieron y abordaron las unidades blindadas, las de patrullaje, así como las motocicletas que utilizan los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, experiencia que disfrutaron al máximo. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Bueno y este viernes concluirán ya las actividades de verano en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. Eres un burro viejo que ya no puede ayudarme con el trabajo de la granja. Ha llegado la hora de mandarte a volar. Esas fueron las palabras. Arely Mora Aguilar leyó el libro Los Músicos de Bremen, frente a sus compañeros, como parte de las actividades de la edición 2019 del curso Las Vacaciones en mi Biblioteca. Samuel Pérez Salazar, bibliotecario en Totolac, afirmó que la lectura en grupo fue una de las actividades más interesantes para los asistentes de este curso que organizó la Secretaría de Educación Pública a través de la Red Estatal de Bibliotecas y al que asistieron más de 6.000 niños y niñas. Aquí más que nada vienen los niños a aprender lo que es nuestro fuerte, que es la lectura, un poquito en cuestión de lo lúdico, dibujo. Este curso se realizó durante tres semanas de lunes a viernes, tiempo en el que los asistentes conocieron la importancia de las bibliotecas en su comunidad y se acercaron con nuevas lecturas. Son niños que honestamente han venido, dicen, ahorita año con año, pues los papás así como vienen igual, pues muy a gusto, muy contentos, al contrario, luego dicen, nos piden más tiempo, pero luego no tenemos preparado mucho para a veces dar más que tres, cuatro horas, son los que nos alargamos en un horario de nueve a una de la tarde. Este curso de verano inició el pasado 15 de julio y llegará a su fin este 2 de agosto. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Bueno, y a partir de este sábado 3 de agosto ya entrará en vigor la nueva modalidad en marcación telefónica. Tome mucha atención en esto, esta marcación es marca a 10, con lo que ya no será necesario utilizar los prefijos 01, 044 o 045 que utilizamos dependiendo de la llamada que íbamos a hacer. Ya, bueno, pues ya cualquier llamada que usted haga al interior del país se hace sin estos números, solo con los 10 dígitos. Aquí todos los detalles. ¿Recuerdas cuando debes marcar los prefijos 01, 044 y 045 al momento de realizar llamadas? Pues ya no más. A partir del sábado 3 de agosto entrará en vigor en todo el país la unificación a 10 dígitos en la marcación telefónica para números fijos y celulares. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que con la nueva modalidad, denominada marca a 10, ya no se tendrán que utilizar estos prefijos. Por ejemplo, para llamadas de larga distancia ya no tendrás que poner el 01, se marcará únicamente el número directo de 10 dígitos. Es así que ya no será necesario anteponer el 045 cuando se llame de larga distancia a un celular. Si quieres hablar de México al extranjero, primero se tiene que marcar 00, luego el código del país, el código de la ciudad y finalmente el número al que se quiere llamar. En los números 01800 se eliminará el prefijo 01 para solamente marcar 800 más el número telefónico. Esta nueva marcación no significará ningún costo extra en las llamadas ni tendrás que cambiar tu equipo telefónico o realizar algún trámite. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, esta eliminación responde a dos cuestiones básicas. La primera, una simplificación en la marcación y la segunda, concretar en la mente de los usuarios la Reforma Constitucional de 2015, que elimina el cobro de la larga distancia. Es importante mencionar que los números especiales, como operadora y la hora exacta, así como los números de emergencia, como el 911, no sufrirán cambios en su marcación. Así es que ya lo sabes, tú también marca a 10. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Bueno, vamos rapidísimo en la pausa. Ahora sí el saludo, como debe de ser Antonio Ánimas, nos deja un saludo en específico para sus compadres Santiago Álvarez, Álvarez Tecocoazzi, Javier Ortiz, Eitan Montiel-Texis, Pedro Martínez Romero. Así es que, bueno, pues ahí están estos saludos para los compadres de Antonio Ánimas. También nos está dejando Josefina Méndez un saludo hasta mañana. Y nuestro amigo José Ignacio Lozada Seño, que por cierto, hace poco fue su cumpleaños. Su hijo Nachito escribió para felicitarlo. Ya no nos dio tiempo de felicitarlo en esta emisión, pero aquí escribió muy puntual para felicitarlo. Bueno, pues también le mandamos un abrazo, aunque sea pasada la fecha. Él escribe que también quiere mandar un saludo a toda la gente de Tlaxcala y felicitar aprovechando a su sobrino Luis Ángel Lozada Mesa. Hoy es su cumpleaños y nos está siguiendo desde Zumpango, del Estado de México. Así es que, bueno, pues muchísimas gracias a José Ignacio, que siempre comparte con nosotros saludos familiares, comentarios. De verdad, se lo agradecemos. Vamos a la pausa y regresamos. No se vayan. 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos con la información del clima. El termómetro marca en la capital el día de hoy 12 grados centígrados. La temperatura aumentará hasta los 24 grados para esta tarde. Hay intervalos de chubascos de corta duración para después de las 18 horas en gran parte del centro y sur de nuestro territorio, al norte del Estado, en los municipios que se encuentran cercanos a Tlaxco, Atlangatepec, Emiliano Zapata y la región. Mejores condiciones para este día. Un cielo soleado y despejado la mayor parte de la tarde y también durante la mañana. Temperatura máxima 19 a 22 grados centígrados para toda la región cercana a Tetla y Xalostoc. También para Tlaxco, Benito Juárez y la región se prevé un cielo mayormente soleado, incremento de nubosidad para después de las 16 horas. Sin embargo, no hay probabilidad de lluvias importantes en esta región, pero toma precauciones porque todavía se registrarán bancos de niebla matutinos principalmente en las zonas montañosas de Tlaxco y también para Emiliano Zapata. Al oriente del territorio también se prevén condiciones estables para este viernes en Tocatlán, Contla y la zona. Temperatura máxima entre los 24 y los 25 grados centígrados, cielo soleado y despejado para esta mañana. Solamente nublados importantes para después de las 16 horas con 10% de probabilidad de lluvia. En Huamantla, Alzayanca, Coapiaxtla y la región se prevé el día de hoy un cielo soleado y despejado. Algunos chubascos de corta duración nada más afectando en Coapiaxtla para Huamantla, Extenco, Citlaltepec y la zona se prevé un cielo soleado y despejado la mayor parte del día, incrementando la nubosidad después de las 17 horas con un 10% de probabilidad que se produzca alguna ligera llovizna. Para el centro de nuestro estado, en nuestra capital de Tlaxcala y los municipios cercanos, vamos a revisar en Apisaco, Amahac y también para Santa Cruz, Tlaxcala. Se prevén intervalos de tormentas fuertes a partir de las 18 horas y hasta después de las 20 horas de este viernes. Recordar que estas tormentas pueden presentar actividad eléctrica y posibles granizadas, lluvias importantes para el día de hoy, mejorando condiciones para mañana y nuevamente tormentas para el día domingo. En Panotla, en Yauquemecan y por supuesto aquí en nuestra capital de Tlaxcala, prevalecerá un cielo soleado y despejado con un ambiente muy caluroso para este mediodía. Temperatura máxima hasta de 25, 27 grados centígrados, la sensación térmica. Y se prevén tormentas de corta duración para esta tarde, pudieran presentarse a partir de las 18 horas y hasta después de las 20 horas de este viernes, con algunas lloviznas dispersas a lo largo de la noche. En la zona sur del estado se prevén tormentas importantes para el día de hoy a partir de las 16 horas, principalmente en Nopalucante, Acalco y Zacatelco, con un ambiente muy caluroso, temperatura máxima entre los 22 y los 24 grados centígrados. Estas condiciones también estarán presentes para Quiletla, Papalotla, Taltelulco y la región del sur de nuestro estado, que pudieran presentar tormentas importantes también en Zacualpan y los municipios que están cercanos a San Pablo del Monte, también en la zona sur de nuestro territorio. Mazatecoxco registrarán un ambiente muy caluroso el día de hoy, hasta los 25 grados centígrados para el mediodía, sensación térmica hasta de 27 grados. Sin embargo, se prevén tormentas importantes a partir de las 16 horas y hasta después de las 21 horas de este viernes. Finalmente vamos al poniente del territorio para los municipios cercanos a Guayotlipa, en Españita, Ixtacuixla y también en esta región se prevén nublados densos a partir de las 16 horas, con 15% de probabilidad de lluvia, un ambiente muy agradable para la zona poniente del territorio. Finalmente, en Calpulalpan y Nanacamilpa se prevé el día de hoy una máxima entre los 22 y los 21 grados centígrados, con 20% de probabilidad de lluvia en esta región, un cielo soleado y despejado para esta mañana y hasta después de las 16 horas incrementará la nubosidad y rachas de viento que superen los 20 kilómetros por hora en esta región. Así el clima para el fin de semana, este sábado vamos a disfrutarlo. No se prevén tormentas importantes, pero para el día domingo toma precauciones porque se presentarán precipitaciones. Arroba, hay sordas en Twitter, sígueme para que tengas todos los días el pronóstico punto al Carla. Perfecto, Aisleta, seguimos para saber cómo se encontrará puntualmente el clima en este fin de semana. En este fin de semana tendremos todos los detalles del clima también en las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana, Carlita. Igualmente para ti, gracias. Hasta luego. Y nosotros vamos a más información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy su pronóstico de que la economía de México crecerá 2% durante 2019. Vamos a esperar porque es el primer semestre. El mandatario detalló que se reunió con empresarios quienes están dispuestos a colaborar para fortalecer la economía del país. Hay confianza, me he estado reuniendo con empresarios, me están invirtiendo en el país. En votación nominal el pleno de la comisión permanente decidió no ratificar a los cinco aspirantes a ocupar los cargos de magistrados de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De los 18 aspirantes propuestos originalmente, 13 declinaron a la candidatura y uno más no se presentó a la comparecencia. Este día Miguel Barbosa Huerta se convirtió en el sexto gobernador de la entidad poblana que ocupa el cargo en menos de tres años, luego de ganar las elecciones extraordinarias del pasado 2 de junio, convocadas tras la muerte de la entonces gobernadora Marta Erika Alonso. Durante su toma de protesta como mandatario estatal de Puebla en el Congreso local, Miguel Barbosa afirmó que gobernará para todos los sectores de la sociedad, a fin de fortalecer el bienestar de las familias. Acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Barbosa Huerta sostuvo que su gestión será tolerante, austera y honrada. 8.24 de la mañana y bueno, pues en más de este tema, el gobernador Marco Mena asistió como invitado especial a la ceremonia donde Miguel Barbosa Huerta dirigió un mensaje tras rendir protesta como gobernador constitucional del Estado de Puebla. Previo al evento que se realizó en el Auditorio Metropolitano de la capital poblana, el gobernador Mena subrayó la importancia de la relación entre Tlaxcala y Puebla para atender los retos que comparten ambas entidades, particularmente en temas de movilidad, seguridad, desarrollo metropolitano, ecología y crecimiento económico. El gobernador Marco Mena señaló que con su homólogo de Puebla, Miguel Barbosa, mantiene una buena relación institucional y personal que permitirá coordinar trabajos para que se traduzcan en beneficios para los habitantes de ambos estados. Y vamos a más información, el Procurador General de Justicia del Estado, José Antonio Akiahuatl Sánchez, continúa con las giras de trabajo por las agencias del Ministerio Público para verificar que los servicios otorgados a los ciudadanos sean de calidad. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Antonio Akiahuatl Sánchez, realiza una gira de trabajo por las diferentes agencias del Ministerio Público que operan en la entidad, a fin de conocer las condiciones en que trabaja el personal y las necesidades que existen para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. El propósito principal y que es la encomienda del señor gobernador es acercarnos a la gente, a la ciudadanía, para escuchar inquietudes, quejas, también sugerencias sobre el funcionamiento de las agencias, tanto en la parte del sentido humano que se está dando por parte del personal ministerial, pericial y de policía. Y también nosotros nos está sirviendo como titular de la dependencia, pues para conocer las instalaciones, conocer también las necesidades de nuestro personal y las áreas de oportunidad que podemos mejorar, para que la ciudadanía se sienta atendida. Entrevistado en la agencia del Ministerio Público de Ixtacuizcla, Akiahuatl Sánchez señaló que estas giras le han permitido mejorar la coordinación con todos los directores de la Procuraduría General de Justicia. Una vez terminada la gira, la próxima semana nos sentaremos toda la parte del subprocurador con todos los directores, subdirectores, para poner estrategias de acuerdo a todo el diagnóstico que tengamos ya de esta gira y pues bueno, implementar acciones de manera inmediata, algunas a mediano plazo, en lo posible para poder abarcar todas esas necesidades. Acotó que seguirán realizando giras de trabajo en el ánimo de mejorar permanentemente las condiciones de trabajo del personal y los resultados a favor de la ciudadanía. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Y le presentamos ahora las breves de la seguridad en Tlaxcala. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la División de Operaciones, recuperó la tarde del miércoles un tractocamión en el municipio de Ixtacuizcla. Al encontrarse realizando recorridos de seguridad y vigilancia en la carretera San Martín Texmeluca en Tlaxcala, a la altura de Arcomex, ubicaron esta unidad marca King World color amarillo en estado de abandono y con huellas de desvalijamiento. El Sistema Plataforma México arrojó que el vehículo cuenta con reporte de robo vigente, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana iniciaron la cadena de custodia y seguridad perimetral en la zona. El vehículo fue puesto a disposición ante la autoridad competente para continuar con los procesos legales correspondientes. La Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo el miércoles en la colonia Tepa Tlaxco, municipio de Tlaxco, a un sujeto que portaba de manera ilegal un arma de fuego. Cuando se encontraban en labores de investigación, los efectivos detectaron a un masculino que acudió a un presunto punto de distribución de narcóticos. Al inquirirlo y luego de realizar una inspección preventiva, encontraron en sus pertenencias un arma de fuego hechiza con cartucho calibre 38 Super, sin documentación que acreditara su portación legal, además de una pipa de vidrio con restos de droga denominada cristal. Por lo anterior, Roberto N., de 28 años de edad, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente. Son las 8 de la mañana con 28 minutos y, bueno, pues ahora le informamos que la Coordinación del Registro Civil del Estado trabaja en la actualización de su reglamento interno, el cual permitirá eficientar los servicios de atención al público. El director de la Coordinación Estatal del Registro Civil, Alfonso Carmona Vega, dio a conocer que se trabaja en un reglamento interno, el cual permitirá brindar un mejor servicio a la ciudadanía. En entrevista señaló que, en cuanto esté listo, será presentado ante la Oficialía Mayor de Gobierno. Estamos trabajando en el reglamento, en actualizar el reglamento de la coordinación del registro civil de las personas. Lo tenemos que poner acorde, conforme el Código Civil debe de quedar perfectamente establecido con lo que dice el reglamento de la coordinación. Eso es lo que estamos trabajando, lo estamos actualizando, estamos en proyecto y estamos en el análisis. Alfonso Carmona explicó que durante tres meses se trabajó en la actualización del nuevo documento. Nos ayudará y nos permitirá agilizar precisamente toda una serie de tramitologías, hacerlo más rápido. Con la puesta en marcha del nuevo reglamento del registro civil, será la población la más beneficiada, al tener la oportunidad de realizar sus trámites de una forma más ágil. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Y bueno, como usted sabe, el actor y artista plástico Mauricio Castillo ofrecerá el próximo 8 de agosto, la charla titulada La Creatividad Madre de Todas las Ciencias y las Artes. Y la entrada es gratuita a esta charla, sin embargo, será mediante un boleto. Si usted desea asistir, tenemos cinco pases dobles para las primeras cinco personas que se comuniquen con nosotros. En este momento, a la línea del Sistema de Noticias, 46-615-47. 46-615-47. Así es que recuerda, esta charla será en el Teatro Xico Tencat el próximo 8 de agosto a las 5 de la tarde. Y el 9 de agosto se va a inaugurar la exposición pictórica Las Cosas Simples de Mauricio Castillo en la Galería Municipal de Siderio Hernández Xochitlóxin y también a las 5 de la tarde. Así es que es una invitación muy redonda para usted, primero para que nos marque y pueda asistir a esta charla y posteriormente que asista a la exposición del actor y artista plástico Mauricio Castillo. Vamos a una muy breve pausa, quédese con nosotros, son exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso, son exactamente las 8 de la mañana con 33 minutos y ya está con nosotros Pepe Hernández, el señor de los deportes, listísimo, con toda la información. Pepe, ¿cómo estás? Efectivamente, mi querida Carlita, muchísimas gracias, también te saludo nuevamente con mucho gusto en esta segunda parte de Habrá Deportes. En esta ocasión les tenemos lo más sobresaliente del ámbito deportivo estatal, del acontecer nacional e internacional. Adelante con esto, Pepe. Claro que sí, Carlita, doctor, y vamos a arrancar ahora deportes. ¿Y qué les parece si vamos a las actividades acuáticas, sobre todo en natación? Porque en estas vacaciones están realizándose diversas precisamente actividades en donde no solamente involucran a nuestros calzaltecas, sino que vienen nadadores y sirenas de otras partes del estado. ¿Qué les parece si vamos a ver la siguiente nota? El Centro Acuático de Puebla se llevó el primer lugar del torneo abierto de natación celebrado en Apisaco. En segundo lugar se ubicó el club tlaxcalteca Divana Training. En tercero culminó Tridentes del Angelópolis. La competencia reunió durante dos días a 280 sirenas y tritones de la región, con importante participación de clubes de la entidad, expresó el coordinador del evento, Alain Montiel Hernández. Pues la gran mayoría vienen de Zacatelco, vienen del Polideportivo de Tlaxcala, de Divana Training y obviamente el estado circunstancial de lo que es Puebla, el estado de México, un equipo de Hidalgo, desde luego la Armada de México. Los fogueos han contribuido al avance en los integrantes del club apisaquense, que han mostrado mejores marcas en los últimos eventos. Sí, ha ido creciendo, como tú lo mencionas, la mayoría de los niños pequeñitos que tenemos del semillero y de los otros semilleros estamos comparando los tiempos y han bajado sus tiempos la mayoría de los niños. Realmente hay que darle más difusión y promoción al tema de la natación en el municipio. La justa se celebró durante dos días, el primero fue para pruebas de velocidad y el segundo de fondo. Vamos a cambiar de información y hablemos del Taekwondo, sobre todo de su asociación, que tuvo un gran desempeño en las pasadas justas nacionales, como en los Juegos Escolares, también en la Olimpíada Nacional. Y bueno, pues se vienen unos meses también con muchos compromisos muy importantes y aquí le presentamos de qué se trata. La Asociación de Taekwondo reconocerá medallistas y entrenadores de los pasados Juegos Escolares y Olimpíada Nacional. El fin es estimular a quienes en el presente año tuvieron participación destacada. El presidente de la Asociación, Adolfo Juárez Texas, refirió que las siete medallas obtenidas son producto del trabajo. Pues mira, en Juegos Escolares sacamos en primarias dos medallas y en secundarias sacamos cuatro medallas, un total de seis medallas y lo de Olimpíada, que es una medalla. Y hemos estado trabajando y yo creo que los resultados están yendo. Se están viendo ya reflejados hacia nuestro deporte de clasca. Destacó la labor que han hecho los entrenadores, quienes durante años han formado carreras de éxito y que ahora se han visto reflejados en los podios, así como ocupar lugares en ranking nacional. Porque los niños que sacaron medallas tienen cuatro años intentando en Olimpíada, cuatro años en penales y hoy se nos vino a dar. Pero en verdad sí es un trabajo de años, están rankeados. Los últimos eventos de ranking donde participaron los jóvenes tlaxcaltecas fueron los abiertos de Durango y Guerrero. Y vamos rápidamente a la información internacional. Usted sabe que la pasada Copa del Mundo Femenil fue todo un éxito. Las estadounidenses fueron las campeonas. Y bueno, pues a estos muy buenos resultados la FIFA ha decidido que para el próximo mundial bueno, pues extienda el número de participación de selecciones y que haya un formato también diferente. Aquí le presentamos todos los detalles. De manera unánime, la FIFA aprobó la aplicación de 24 a 32 selecciones participantes para la Copa Mundial Femenil de 2023. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consideró que el éxito que tuvo la pasada edición de Francia 2019 levantó el entusiasmo en torno al fútbol femenino, por lo que es una oportunidad para potencializarlo. Bueno, pues a la información, mi querida Carlita de Aura Deportes, nos estamos saludando más adelante en los diversos espacios informativos, tanto en Aura Noticias, por supuesto, también en Aura Deportes, donde damos seguimiento, por supuesto, a las actividades de Lima 2019 y del arranque de la jornada número 3 de la Liga MX. Perfecto, Pepe, pues muchísimas gracias y seguimos pendientes. Nos vemos en la tarde. Claro que sí, Carlita. Buenas tardes. Y ya es viernes de Tlaxcala Extraordinario y hoy le presentamos un instrumento muy especial que le ha dado identidad al Sayanca. Se trata del Salterio. Por decreto del Congreso del Estado del 4 de febrero de 2016, el Salterio y su música fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio de Al Sayanca. Hoy en Tlaxcala Extraordinario vamos a conocer más de la elaboración de este instrumento musical, cuyas raíces se encuentran en el municipio de Al Sayanca. Nieto de don Leonardo Sánchez Valencia, uno de los primeros difusores de la música de Salterios, José Luis Sánchez Flores, actual encargado del taller de Salterios e integrante de la agrupación Salterios de Al Sayanca Ayer, Hoy y Siempre, nos platica sobre la preservación de la elaboración de este instrumento y su música. Yo aprendí con mi abuelito Leonardo, el señor Leonardo Sánchez Valencia, que en paz descanse. Yo crecí con él desde pequeño y empecé a aprender a encordarlos desde pequeño. Es una gran satisfacción, yo he tenido muchísima suerte desde pequeño, porque tan solo estar en una familia que él se interesó por elaborar el Salterio, por ejecutarlo y por no perder esa tradición. Su hermana, como promotora cultural, obtuvo un apoyo económico para iniciar un taller de elaboración de Salterios y así continuó este aprendizaje. Pero, ¿qué elementos se requieren para elaborar un Salterio? En primera, se tiene que tener una noción de carpintería como tal, pero también influyen muchísimas otras cosas, como son el armado de un Salterio, que no tiene que llevar nada de clavos, o sea, no es como un mueble, el acabado también no se le puede dar como un mueble, con esmaltes muy agresivos. Entonces, porque siendo un instrumento, se tiene que cuidar muchísimo el sonido. El tiempo de elaboración depende, en parte, de lo laborioso del diseño, pero también del clima, pues se trata de un proceso artesanal. En promedio, se requiere al menos un mes para terminar el instrumento, comentó José Luis, cuyo trabajo, por su calidad, ha sido solicitado en otras entidades. Yo he vendido muchos Salterios a la Escuela de Artes de la UAP de Puebla, a la facultad de... a la carrera de etnocoreología. Hay por ahí algunos alumnos que han venido a hacer pedidos de Salterios. Y una de estas chicas me parece que está en Italia, y ya pues un trabajo de su servidor ya está por allá. He vendido también trabajos a Monterrey, como les decía, a Puebla, a Querétaro, al Estado de México, a la Ciudad de México. También he mandado a Hidalgo, a Guanajuato, a Tepic, Nayarit, también he mandado a Salterios. Así, los habitantes de este municipio, y en especial las nuevas generaciones, mantienen la tradición de tocar y elaborar los Salterios a través de agrupaciones que representan a la entidad en distintos eventos de talla nacional e internacional. Con imágenes de Miguel Alariz, edición Adrián Vargas, Lorena Temolzin, Ahora Noticias. ¿Qué le parece? No, de verdad que tenemos un estado extraordinario, un tlaxcal extraordinario, como se llama esta sección. Así es que, pues hay que tomarnos el tiempo para recorrerlo, y los fines de semana son sin duda el mejor momento para hacerlo. Así es que ahí está la invitación para visitar al Sayanca y conocer un poco de su cultura y tradiciones. Bueno, vamos a cambiar el tema y le tenemos una invitación porque en la Sala Miguel en El Ira ya inició el ciclo de cine documental a Somali y, bueno, este va a iniciar o ya inició más bien con la producción española Invierno en Europa. Vamos a esto. La Sala Miguel en El Ira fue sede de la función inaugural del primer ciclo de cine documental a Somali, con la presentación de la producción española Invierno en Europa. Este ciclo es impulsado por el Centro de Mediación y Conciliación Privado Zacatelco, Central DOC, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como por los ayuntamientos de Tlaxco y Zacatelco. En el acto inaugural, la directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Ana Valle Gutiérrez Sánchez, enfatizó que el objetivo de las proyecciones es sensibilizar sobre diferentes situaciones sociales para fomentar una cultura de la paz. La cultura de la paz creo que, sin duda, es un problema que a todos nos compete, es un tema para prevenir el bullying en las y los jóvenes tlaxcaltecas, sobre todo hablar de paz es hablar de tolerancia e inclusión y lo resumimos en una sana convivencia. Es importante poder rescatar esta serie de películas que nos apoyaron en podernos mostrar, sobre todo que hablan no únicamente de paz, sino también de superación. El titular del Centro de Mediación y Conciliación Privado Zacatelco, Juan Felipe Rodríguez, destacó la colaboración de las instituciones para hacer posible este ciclo, que es de acceso gratuito. Hoy tenemos esta primera función y en las siguientes semanas, una vez a la semana, tendremos una función hecha con las diferentes instituciones que están participando. Estaremos en los municipios de Zacatelco, de Tlaxco, pero también estaremos en escuelas. Estamos muy contentos porque la última función, que será en la última semana de noviembre, será en el anexo femenil de Apisaco. Estaremos en la coordinación del registro civil. Entonces, realmente, gracias a la ayuda de estas instituciones, es que hemos logrado tener un impacto mayor. Invierno en Europa, producción con la que arrancó el ciclo en la sala de cine Miguel en el IRA, narra la historia de cientos de refugiados afganos que viven en una antigua estación de tren en Serbia a temperaturas bajo cero. Este documental también se proyectará el miércoles 7 de agosto en la Galería de Arte de Zacatelco. En el acto estuvieron presentes representantes de las instancias participantes, así como Claudia Mora Domínguez, titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Bueno, vamos rapidísimo a la pausa, no tardamos nada. Quédese con nosotros. Regresando, retomamos la información. Bueno, ya estamos de regreso, gracias por quedarse aquí con nosotros. Y bueno, el Hospital de la Mujer inició una serie de actividades en el marco del Día Mundial de la Lactancia Materna para dar a conocer sus beneficios, por supuesto, fortalecer estas prácticas. Con un simposium en el Hospital de la Mujer, iniciaron en Tlaxcala las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo propósito es que los padres y madres de familia, conozcan los beneficios de lactar a los bebés. El evento fue inaugurado por el director del Hospital de la Mujer, Víctor Vargas Aguilar, quien refirió que la lactancia materna mejora la salud de los recién nacidos, sobre todo a largo plazo. Como saben, pues aquí tenemos en un promedio de cerca de 450 nacimientos al mes. La clínica de lactancia ya tiene muchos años trabajando. Actualmente estamos con la EHAE homóloga, que estamos dando el beneficio a todos los recién nacidos que se encuentran hospitalizados de tener este tipo de nutrición. Dijo que por ser este un hospital de referencia, el lactario también brinda información para conocer más sobre la importancia del apego madre e hijo. Por su parte, la responsable de la clínica de lactancia, Rosaura del Valle, detalló que desde este jueves y hasta el 7 de agosto, se realizarán actividades enfocadas a difundir los beneficios de la lactancia materna. En nuestro estado prácticamente tenemos más de 27 años trabajando lactancia materna a través de los lactarios, a través de las clínicas de lactancia y es ahora en esta semana cuando se promueve el trabajo realizado. A lo largo de toda esta semana vamos a tener una serie de conferencias que conjuntamos en forma de simposium. Vamos a tener un evento deportivo el próximo domingo 4 a las 8 de la mañana y que consiste en caminata, en un paseo ciclista y están cordialmente invitados. Invitó a las madres a la práctica de la lactancia que contribuye a fortalecer el vínculo madre-hijo, además de que permite a los menores crecer sanos y tener menos probabilidades de sufrir enfermedades crónico-degenerativas. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Estamos de este lado del estudio recibiendo con muchísimo gusto a José Antonio Ramírez Hernández, el ex coordinador estatal de Protección Civil y tiene mucha información que darnos, ojalá que nos dé tiempo. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues hay una serie de capacitaciones, ustedes siempre realizan capacitaciones, pero en agosto es importante mencionar lo que ustedes realizan. Sí, ahorita en el mes de agosto, buenos días, gracias por el espacio. Tenemos una serie de capacitaciones en el cual cabe resaltar la del día de hoy, que es de extracción vehicular, es dirigida directamente a los municipios y a los socorristas que tienen el equipo Libra, que son las quejadas de la vida. Entonces ahorita a las 10 de la mañana iniciamos ese curso con gente del ERUM de México, nos hicieron favor de participar en ese. Y después en este mismo día tenemos la inducción a la Protección Civil, el día 2, después el día 9, 16, 23 y 30 de este mes. Todos los viernes tenemos capacitaciones gratuitas, necesitamos que la gente participe con nosotros, que se inscriban, ya con su inscripción, aunque es gratis, tenemos un grupo limitado para poder tener los cupos llenos y seguir nosotros promoviendo lo que son todas las capacitaciones, que las vamos a seguir haciendo mes con mes. Bien. ¿Por qué es importante participar? Uno pensaría, bueno, los viernes, quizás un día libre. ¿Por qué es importante estar cerca de Protección Civil en estas capacitaciones? Para nosotros es un tema de prevención, que lo hemos repitido muchas veces, que a la Protección Civil es mejor prevenir que poder actuar o mitigar en cualquier contingencia. Entonces, incluso como los cursos se los puedo nombrar, es inducción a la Protección Civil el día 2 y sucesivamente así va a ser como el implemento a un programa interno de Protección Civil, que muchas empresas, muchas escuelas, toda la gente que necesita hacer un programa interno de Protección Civil pueden participar con nosotros asistiendo. Atención de crisis convulsivas, simulacro de gabinete y plan familiar de Protección Civil, que también es muy importante tener un plan familiar, tener ubicado a cada uno de los integrantes y de esa manera poder tener un control en la Protección Civil. No, totalmente, temblores, el volcán, las lluvias. Lluvias, fuego, todo. Es un tema. Ahorita viene la Feria de Guamanta, tenemos una serie de eventos masivos en el cual estamos participando y vamos de la mano con el municipio. No le dejamos la responsabilidad, al contrario, los apoyamos y vamos a estar ahí presentes. Bien, y es que hay que saber qué hacer, ¿no? En una emergencia uno se cierra, se bloquea, nunca sabe cómo actuar. Sí, yo creo que lo primero es conservar la calma, ir a los cursos de capacitación para tener conocimiento y poder apoyar. ¿Cómo nos podemos inscribir? En las redes sociales o directamente por teléfono en la oficina. Les puedo decir que el correo electrónico es proteccioncivil.cgob arroba tlaxcala.gob.mx o por medio del Twitter es arroba pc-edo-tlax o en la Coordinación Estatal de Protección Civil en Facebook. ¿Dónde se encuentra físicamente la Coordinación Estatal de Protección? Estamos en el libramiento poniente, como referencia estamos frente a lo que era la PGR, que ahora es la FGR, y a un costado de la Procuraduría de Justicia del Estado. Ahí tenemos el aula de capacitación, en el cual es bastante cómoda y lo mejor, reconocerle y agradecer a los terceros acreditados, que son gente preparada, que son los que nos están dando estos cursos gratuitamente y que están participando con Protección Civil con el gobierno del Estado. Entonces no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Ah, entonces bueno, pues es una forma de capacitarnos en este tipo de cosas que sabemos que suceden, que vivimos a diario y que luego no sabemos cómo actuar. Entonces bueno, dirigirnos con ustedes, son los viernes, ¿verdad? Todos los viernes y los sábados también es abierto a las empresas, pero si es un calendario especial, podemos interactuar por medio de las redes sociales o directamente con nosotros en las oficinas. Bien, entonces dirigirse. Bueno, algo más que quiera agregar, coordinador. Que nos sigan en los medios oficiales para cualquier información de cualquier emergencia, para evitar cualquier tipo de crisis. Bien, sí, porque muchas veces se difunde información que no es cierta. Sí, digo, desgraciadamente ahora las redes sociales nos benefician mucho, nos ayudan, pero muchas veces causan pánico o crisis dentro de la sociedad. Entonces únicamente que sigan las fuentes oficiales, que afortunadamente tenemos muy buena respuesta por parte del periodismo y la prensa, ya sea escrita o por esos medios. No, perfecto, siempre pendientes de su trabajo. Muchísimas gracias, coordinador. Al su orden, buen día. Que tenga buen día. Y vamos ahora a la información internacional. El ejército chino emitió un video que fue tomado como una amenaza en Hong Kong. Consecuencias bajo a su propio riesgo. El mensaje gritado por este soldado chino es claro. Y también lo es su público objetivo. Está hablando con Tonés, el idioma de Hong Kong, en vez del mandarín de China continental. El video fue publicado por el cuartel de Hong Kong del Ejército Popular de Liberación de China. Muestra ejercicios que se parecen mucho a las escenas recientes entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad locales, incluyendo los arrestos de manifestantes. El video del ejército fue publicado el miércoles, al tiempo que decenas de personas aparecieron en la corte acusados de disturbios en las protestas del fin de semana. China no ha anunciado ningún plan para intervenir militarmente Hong Kong. Pero hay decenas de efectivos en la isla desde que su soberanía fue entregada por el Reino Unido en 1997. ...o y neblina hasta donde se puede ver. Casi tres millones de hectáreas de bosque han sido arrasadas por las llamas en varias regiones de Siberia y el lejano oriente de Rusia, provocando columnas tóxicas en el aire. Inicialmente criticado por minimizar la magnitud del desastre como un acontecimiento estacional natural, el gobierno ruso declaró estado de emergencia en dos regiones enteras y partes de otras dos. El presidente Vladimir Putin ordenó al ejército ayudar a los bomberos a combatir el incendio, aunque activistas ambientales consideran que esta acción es poca y tardía. Empleando alrededor de dos docenas de aviones, las operaciones solo cubren alrededor del 3% de las áreas en llamas. El gobierno de Ruanda ordenó el cierre de su frontera con República Democrática del Congo para evitar la propagación del virus del ébola, que ha causado más de 1.800 muertos en el país desde hace exactamente un año, informó este jueves la presidencia congoleña. Las autoridades ruandesas han cerrado la frontera entre su ciudad de Kisenji y la ciudad congoleña de Goma, donde se detectó un tercer caso de ébola, de tal manera que solo pueden cruzar ciudadanos congoleños que salgan de Ruanda. Las fuerzas israelíes abrieron fuego contra un palestino después de que cruzó desde Gaza y disparó contra las tropas, dejando a tres elementos heridos. Durante el incidente, un tanque del ejército israelí disparó artillería contra un puesto militar de Hamas, sin que se hayan reportado víctimas. Medios locales identificaron al pistolero como Hani Abu Salah, miembro de una unidad de Hamas responsable de contener las protestas fronterizas violentas a lo largo de la cerca, incluidas las infiltraciones en territorio israelí. Las manifestaciones semanales cerca de la valla llamadas la Gran Marcha del Retorno protestan por el paralizante bloqueo de 12 años que Israel ha impuesto al enclave costero. Alrededor de 210 palestinos han sido asesinados desde que comenzaron las manifestaciones en marzo de 2018. A partir del 1 de septiembre, todos los productos chinos que entren a Estados Unidos tendrán aranceles. Después de que en mayo elevara del 10 al 25 por ciento el impuesto sobre gran parte de las importaciones chinas, el presidente Donald Trump anunció que aplicará un nuevo gravamen del 10 por ciento sobre el resto de productos. Trump acusa a su homólogo Xi Jinping de no cumplir con su promesa de aumentar las compras de productos estadounidenses y por eso está decidido a no darles respiro a las importaciones chinas hasta lograr un pacto. Su secretario de Estado, Mike Pompeo, trató de apaciguar los ánimos durante una reunión con el máximo diplomático chino al margen de un encuentro de ministros de exteriores en Tailandia. La próxima ronda de negociaciones se llevará a cabo en septiembre. Un avión no tripulado y alimentado con energía solar realizó con éxito su primer vuelo en China y se espera que la aeronave sea utilizada en asistencia, reconocimiento y comunicación en casos de desastres. La nave denominada COSI-2 y con una envergadura de 15 metros es propulsada únicamente por celdas solares y puede volar a una altitud máxima de 8 mil metros, así como desplazarse a baja velocidad durante 12 horas en la noche después de una carga de 8 horas. Ya son casi las 9 de la mañana, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado este día y también a lo largo de la semana. Acompáñenos igualmente a las 11, a las 12 con los avances informativos y aquí nos vemos en la segunda emisión de Ahora Noticias. Excelente inicio de fin de semana. Buen día. ¡Gracias!